Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estoy de regreso aquí en Gancho. Vamos directo al punto número uno. Nerd detrás del frijolito. La ciencia detrás del frijolito. Cómo hacer café. Así se llama un libro que leí. Me encantó la explicación científica. Pues resulta que la química del café es lo que nos hace tan compatibles. Por no decir adictos, el ingrediente activo de la cafeína es muy similar a un compuesto neuromodulador que tenemos en el cuerpo, el cual controla a nuestro sistema nervioso. Este compuesto se llama adenosina. Escuchen bien esto. La adenosina, cuando se une a unos receptores, apaga la actividad nerviosa. Y tenemos sueño y nos hace sentir sueño o cansancio mental. La cafeína actúa en nuestro cerebro como un receptor de adenosina antagonista, o sea, lo bloquea y no apaga la actividad mental. Y por eso, tenemos la sensación de re-energetizarnos. Porque estimula nuestra actividad nerviosa. Conclusión. El sentirnos cansados a nivel cerebral es debido a la adenosina. El combustible que necesitamos para vivir genera un subproducto que es la adenosina. Cuando se acumula, se satura en nuestro cerebro y sentimos sueño. La cafeína, al tener composición molecular parecida, se puede instalar en los mismos receptores neuronales, que son sólo para la adenosina. Y provoca lo contrario, haciendo que nuestras neuronas sigan activas. En los comentarios les dejo la bibliografía de dónde saca esta información. Y hasta mañana, amigos, para Gancho, Lorenza Morfina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!